En principio lo venimos haciendo hace muchísimos años, es un reconocimiento sobre todo a la gente de Xpec que estuvo, a los 150 hombres que estuvieron alojados en el Iose, que construyeron el Iose y es un reconocimiento porque empezó la confraternización con la gente del pueblo y de esos 150 hombres había de las más diversas profesiones y ayudaron técnicamente en la construcción y en el desenvolvimiento de la villa. Nosotros hoy en día tenemos muchísimas cosas gracias a los marineros de Xpec. La primera usina eléctrica fue hecha, construida y aguantada hasta su muerte por un marinero de Xpec que era técnico en electricidad y como así muchos ejemplos más, Enrique Dix, Paul Rink, porque cada uno tenía su profesión y la villa usó de esas profesiones. Y nosotros, sobre todo por el respeto al comandante, seguimos con todos los marineros que estaban en vida acá rindiendo homenaje al capitán Langstorff y ahora a los marineros que ya no están con nosotros. Y eso lo seguimos haciendo y quiero que los hijos y los descendientes de los marineros lo tomen como propio, no que solamente sea Ronnie, yo, los que hacemos esto, sino que no se olvide. ¿Hoy se recuerda la batalla? Hoy son 83 años de la batalla del Río de la Plata. ¿Qué podemos decir de esa batalla? No, esa batalla no se podía ver contra tres cruceros, no podía hacer nada absolutamente Xpec, tenía problemas en la popa, tenía problemas en el realimentador de combustible, entonces él no quiso bajo ningún punto de vista poner en riesgo su tripulación, que no iban a poder salir a ningún lado, por eso auto hundió el barco y trajo la gente a Buenos Aires, que tuvimos ciertos problemas legales con Uruguay. ¿Por qué? Y porque Uruguay no nos quería dejar salir los marineros de Montevideo, entonces contrataron unas lanchas remolcadoras a Buenos Aires y llevaron todas las marinerías a Buenos Aires. ¿Qué pasó con el capitán? El capitán el día 20 de diciembre escribió, tengo cartas acá que voy a leer, él quería terminar su vida con el barco y se hacía responsable por el destino del barco, ¿no es cierto? Entonces se autosuicidó, envuelto en la vieja bandera alemana y así lo encontraron a la mañana siguiente los marineros. ¿Van a recordar un poco toda esta historia en minutos aquí cuando empiece este acto? Ya lo estamos empezando antes de que se ponga más terrible el calor. Son 83 años del arribo de la marinería del Graf P a Buenos Aires y como lo venimos haciendo constantemente, queremos recordar a toda la tripulación y toda la gente, solo 150 hombres que estuvieron en Capilla Vieja, que después luego formaron parte estable de nuestra villa y que ayudaron muchísimo en el engrandecimiento, el ensanchamiento de Villa General Belgrano. Creo que la gente con la que hemos compartido durante mucho tiempo acá, como veo mucha de la gente que está, hemos podido sacar cosas muy positivas de ese encuentro. Lamentablemente hace dos años que no tenemos ninguno de los marineros con vida. Pero tenemos a sus representantes, a sus descendientes y queremos que esto siga latente y sin olvidarse, por favor. En esto fue escrito por el Capitán Rasenak, que era jefe de artillería de este, quien mantuvo una relación muy, muy cercana al comandante Langston. Prólogo del libro Langston del Graf Pé de Joseph Kilwain, Príncipe de Honor, por el Capitán de Navío Rasenak, jefe de mantenimiento del sistema de armas del Graf Pé en 1939. Cuando el 20 de diciembre del 39 tomé conocimiento de que el Capitán de Navío Langston se había suicidado luego de su autodestrucción y hundimiento de su buque para preservar el honor de su bandera y de su dotación, me sentí consternado. Sentía como si hubiese perdido a mi padre y pienso que toda la tripulación del buque sintió lo mismo. Confiábamos en el Capitán Langston como nuestros propios padres y sabíamos que en cualquier situación él siempre tomaría las decisiones hacia lo mejor de nosotros. Intereses. Desde hace 60 años se han aparecido numerosos libros acerca del acorazado de bolsillo Admiral Graf Pé y del combate del Río de la Plata, pero ninguno ha sido escrito refiriéndose a la noble personalidad del Capitán Langston. Nuestro comandante condujo su buque de una manera muy honorable. Fueron capturados nueve buques mercantes, pero nadie perdió la vida. Un ejemplo muy poco frecuente en la Segunda Guerra Mundial. Ahora Joseph Gilderay ha escrito acerca de la vida y carrera profesional del Capitán Langston. En príncipe del honor, el señor Gilderay pone en evidencia la personalidad noble y caballeresca del Capitán Langston y la alta estima y admiración que toda la tripulación del Gaf Pé profesaba a su comandante. Rajenach, La Falda, 1939. Esto es algo muy loable porque no era cosa de la guerra, sino la honorabilidad que tuvo el comandante Langston hacia su tripulación. La colaboración del profesor de banda, orquesta, vamos a hacer un toque de silencio en honor, sobre todo, al comandante Langston y a la tripulación y a todos los marineros que hoy en día ya no contamos con él. Le agradecemos muchísimo la colaboración prestada para este acto y esperemos que el año que viene y el otro año sigan viniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!